Las impresoras portátiles utilizan tecnología térmica para la impresión de los recibos o tickets. Para eso estas impresoras tienen un cabezal de cerámica que a base de calor activa el componente químico de los rollos de papel. Los rollos de papel deben de ser papel térmico y estos están recubiertos de un químico termosensible el cual se activa con el calor del cabezal de las impresoras. Esto quiere decir que estas impresoras no utilizan ningún tipo de tinta líquida ni sólida ni tampoco utilizan cintas de impresión como en el caso de las impresoras de matriz de punto. Esto quiere decir que nunca vamos a necesitar recargar un cartucho de tinta ni tampoco vamos a necesitar comprar un tóner o una cinta de impresión. Realmente a través del cabezal de impresión nosotros podemos imprimir sin necesidad de esos otros consumibles.